Cuántas profecías te han hecho estremecer Como la que el día trae con el amanecer Un salón vacío, una vida lenta El vagón del tren Cuántas melodías te han llevado hasta llorar Tan profundamente como la del tiempo al pasar Una muerte digna Nunca ve marchito El vagón del tren No hables tan alto No ves que estamos Justo en el medio Del camino circular del tiempo Ya no llores tanto No ves que estamos En el punto justo Para disputarle el alma al tiempo Un salón vacío Un amor maldito El tren que pasó Pasó